Muy bien, así es, aquí estamos con el Dr. González, como le dijimos. Vamos a conversar acerca de esta nueva variante del Omicron. Ay, ¿cómo es? B.O.A. Sí, correcto. Mi querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuénteme algo. Dicen que por ahí es medio familia del Omicron, pero ¿tiene algún otro síntoma que sea diferente? ¿Presenta alguna otra diferencia? Muy buenos días, nena. Gracias por la invitación. La situación, efectivamente, tiene una relación estrechamente cercana con la variante Omicron, la primera hermana, como podríamos decir. Este virus va a generar, esta situación va a generar múltiples líneas sintomáticas respiratorias como la anterior, como la primera hermana. Pero se dice que podría tal vez presentar más malestar general, tal vez dolor de cabeza, sonolencia, podría manifestarse esto, ¿no? Pero siempre se indica que cualquier otra patología te puede presentar lo mismo. Entonces, siempre testear con una prueba de PCR si definitivamente tenemos el virus, ¿sí? Y mantener, como siempre se ha dicho desde un inicio, las medidas de bioseguridad. La mascarilla, al momento que está muy discutido si lo utilizamos, no lo utilizamos. Al momento, seguir las medidas que el Ministerio de Salud Público nos recomienda, que es la protección con las mascarillas, el distanciamiento. Y lo principal ahora, la higiene de manos, sin dejar atrás la vacunación. Y eso le iba a preguntar, doctor. ¿La vacuna nos serviría también para esta nueva cepa del COVID-PA2? Es una muy buena noticia esto de acá, ya que sí tenemos mucho acercamiento y mucho freno con esta nueva variante, con la vacuna. Entonces, por eso es que se está cada vez más promulgando, promulgando la vacunación a todos. Ya que más adelante pueden ser nuevas variantes más. Es totalmente correcto. Ahora, doctor, y una prueba de eso ha sido después del desenfreno de carnaval, de ese libertinaje que hubo en carnaval, que ya estamos 21 y que realmente no ha subido el porcentaje de contagiados ni hospitalizados con el tema del COVID. A diferencia de lo que pasó en Navidad y fin de año. O sea, realmente se están viendo muy buenos resultados con el tema de la vacunación. Por supuesto. Es algo que realmente nosotros tenemos que darnos cuenta y verlo en el día a día. El Ministerio de Salud Pública ha hecho una espectacular campaña de vacunación en el cual nosotros estamos viendo ya los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Hace tiempo atrás, miren qué hubiera sido en este momento, todo el desastre que hubiéramos tenido con los pacientes. En este momento, con el simple hecho de llegar aproximadamente al 86% de personas vacunadas con una sola dosis y 85% más o menos, personas con dos dosis, miren el resultado que tenemos. Disponibilidad hospitalaria, disponibilidad de terapia intensiva, ya todos con la vacuna reforzada, pero no podemos aún bajar la guardia. Debemos mantener las campañas de vacunación como lo que se está haciendo muy bien. ¿Tres dosis? Tres dosis, correcto. Ahora, doctor, lo que decía un poco de referencia Isaac, conversando con Roselena, ¿qué pasó en Hong Kong? ¿Por qué hay muchos contagiados? Ha habido un rebrote muy importante que inclusive ya están algunos también en cuarentena. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que no en todas partes del mundo se está llevando la correcta línea de vacunación. Hay personas que la quieren aplicar, hay personas que no se quieren aplicar la vacuna y se abre muchas veces, da mucha tregua a las medidas de bioseguridad, más que todo la mascarilla y el distanciamiento. Entonces, eso obliga a que existan repuntes y más aún si no estás vacunado, van a haber muchísimos más repuntes y hay países que podrán mantener una cuarentena y otros países que económicamente no van a soportar una cuarentena. Ahora, ¿qué pasa con el COVID-VA2? ¿Es más letal o simplemente es más contagiosa? No, lo que se indica es que el primo hermano del Omicron no es más letal. Es mucho más contagioso que el mismo Omicron, pero puede ser frenado sin ningún inconveniente con la vacuna. ¿Podemos llegar a un freno con la vacuna? ¿Podemos frenarla con la vacuna? Por supuesto. O sea, las vacunas sí están destinadas a poder protegernos de esta PA2. Por supuesto, podemos estar totalmente tranquilos que con esta variante podemos estar protegidos siempre y cuando tengamos la dosis completa. Y puede haber una reinfección también, ¿no? Que lo hemos visto, hemos sido testigos. Le pasó a nuestra compañera Luisa, a José Luis, a algunos compañeros. El que te haya dado COVID no quiere decir que no te vaya a volver a dar. Puede ocasionarte nuevamente una infección, pero no va a ser una infección grave que vas a terminar en una terapia intensiva, en una UCI, ¿no? ¿Y si le da por primera vez que nunca le ha dado COVID? Por primera vez, si nunca le ha dado COVID y no está vacunada, probablemente sí va a tener tal vez un desarrollo un poco más agresivo en una terapia intensiva, en un centro hospitalario. Ok, doctor, ¿es verdad eso que se dice que el COVID reduce la masa encefálica? No, hay muchos mitos y verdades, ¿no? Correcto. Hay muchos mitos y verdades. Es más, ahora todo le echan la culpa al COVID. Todo, cualquier situación que presente el paciente, cualquier inconveniente que presente, COVID, COVID, COVID. No, hay muchas situaciones. El mundo es más abierto. O sea, tenemos muchas cosas más que el COVID que poder pensar. Patologías, hipertensiones, diabetes mellitus, cualquier otro tipo de situaciones patológicas que hay que poner en mucho énfasis y no descuidarlas. Enfocarnos solamente en una patología, en este caso una enfermedad viral del COVID, y dejar atrás los hipertensos no toman su medicamento, los diabéticos no toman su medicamento, o las personas que necesitan tratamientos crónicos no la toman pensando solamente en una patología. Debemos abrirnos un poco más que esto ya va reduciendo a medida de la vacuna. Ok, para terminar, doctor, ¿usted cree que con la llegada del VA2 se va a retrasar, que nos permitan quitarnos la mascarilla? Momentáneamente no podemos hablar de quitarnos la mascarilla. Nosotros tenemos que seguir los indicativos del Ministerio de Salud Pública. Mientras aún ellos, con todos sus estudios, con todos sus progresos, no puedan determinar un retiro de mascarilla, debemos mantenernos con las medidas de biocelular. Y no solamente con la mascarilla, con la higiene de manos y el distanciamiento persona a persona, y continuar siempre con vacuna. Algo que no me voy a cansar de repetirlo siempre, la vacuna salva vidas. Perfecto, gracias, doctor. Como siempre, un gusto. Creo que es importante haber tenido aquí al doctor para conversar acerca de muchas cosas que se dicen, muchas cosas que se comentan y sobre todo estar instruidos. Y lo más importante es seguirnos cuidando y si aún no nos hemos vacunado, le falta alguna dosis, hacerlo. Estamos a tiempo y está comprobado que definitivamente la vacuna nos ayuda. ¿Qué hubiera pasado en Ecuador si no hubiéramos estado vacunados la mayoría después de ese desenfreno que hubo en Carnaval? No quería ni recordar que hubiera sido tal como fue marzo del 2020. Isaac y Emiliana, seguimos con ustedes.